Hola, amigos de Ventana Verde. Bueno, pues estoy aquí para hablaros de un tema de actualidad, que son las alergias. Las alergias tienen muchísimo que ver con la naturaleza. Bueno, este año, según los datos que están ofreciendo los medios de comunicación, prácticamente se puede decir que hay 14 millones de personas alérgicas. La mayoría, hablo en cuanto a la naturaleza, básicamente por polinizaciones a las gramíneas y al olivar. Aparte, luego hay otras muchas plantas específicas también. La gramínea está generalizada por todo el territorio peninsular y el olivar está muy centrado, sobre todo, en la zona mediterránea y el centro Jaén, Córdoba, Sevilla, Granada, Huelva, en esa zona que es el sur de España propiamente. Bueno, el dato, pues que esos 14 millones son la cifra más alta que se ha dado desde principios de este siglo, desde el año 2000. Se ha pasado prácticamente de que haya un 10% de la población que tenga alergias, pero que a un 30% prácticamente, que la tercera parte de la población sea alérgica. Hay que tener en cuenta que dentro de esta cifra también está metido todas estas alergias, alergias o no, o problemas de tipo alimentario, que también se están generando y se están dando como si fuera una alergia. Pero la alergia que estamos hablando y que nos interesa es la alergia que viene por la naturaleza. ¿Por qué este año es el año que más alérgicas, alergias ha habido con más personas con problemas alérgicos? Pues porque ha habido un adelanto, lógicamente, que lo hemos estado viendo. Los árboles verdaderamente son sondas que nos permiten, por el tiempo que llevan en las ciudades, que llevan 30, 40, 50 y más años, son estables y tienen una floración estable en un periodo estable. Cuando esa floración se adelanta es porque las condiciones climatológicas, la temperatura, la humedad, las horas de radiación, etcétera, etcétera, las más temperaturas máximas, temperaturas mínimas, todo esto influye en que el árbol se confunda y piense que ha llegado el momento de florecer. Y realmente, en una ciudad, pues tenemos constancia de que hay una serie de especies que florecen prácticamente en intervalos de tiempo muy parecidos y en unas épocas del año muy determinadas y de repente hemos visto que esas floraciones se han adelantado, sobre todo en especies alóctonas, especies que no son locales. Bueno, pues esto ha provocado que ese periodo se haya anticipado, que se haya alargado, con lo cual la humedad relativa en las ciudades ha bajado también y todo esto favorece ese tipo de problemas respiratorios. Por lo cual, es muy importante tener en cuenta que los parques, los jardines, no ayudan además del tema del relax, del tema de poder hacer un deporte, poder pasear a un terro. Tienen también la gran importancia de producir oxígeno para los ciudadanos y además aumentar la humedad relativa, con lo cual aumenta el confort. En nuestras casas podremos, si tenemos aire acondicionado o tenemos calefacción, pues lógicamente se reseca normalmente en estas épocas el ambiente y hay que tener humificadores, sobre todo si hay bebés o tal. Pero bueno, si queremos que nuestras ciudades tengan una humedad relativa mayor, hay que hacer parques, hay que mantenerlos, hay que plantar árboles y hay que regarlos, hay que regarlos. No se puede esperar a que caiga siempre el agua del cielo, sobre todo en los momentos más críticos. Por eso, este año es un año récord en los 23 años que llevamos de siglo en cuanto a alergias se refiere. Pues nada más amigos, solamente para comentaros este tema. Hasta pronto.